¡Hola, holita, piratillas! Pues nada, estamos aquí de noche y tras muchas peticiones os voy a enseñar cómo hacer fotos de noche a tus muñecas. Así que nada, primero empezamos con lo más importante que serían los materiales. Primero de todo necesitamos una cámara con modo manual, ¿vale? En mi caso estoy utilizando mi cámara que es una reflex sin espejo modelo Canon EOS M6, ¿ok? Y es muy importante que tenga modo manual porque lo necesitamos. Después, de manera opcional, un objetivo de alta luminosidad. En este caso tengo aquí uno que se llama... bueno, es un 35mm 1.7 de la marca Meke o Meke, ¿vale? Y es algo opcional pero que nos ayudará mucho a la hora de hacer fotos de noche. Y luego necesitamos un trípode, que en este caso lo estoy usando aquí. Estoy grabando con el móvil porque la cámara la voy a usar para hacer fotos, pero bueno. Necesitamos un trípode o un sitio donde apoyar la cámara para dejarla quieta, ¿vale? Esto es muy importante sobre todo si tenéis un objetivo de baja luminosidad, ¿ok? Así que nada, me pongo a ello. Hoy para las fotos vamos a estar cogiendo... Ah... Twitter... No sé... Vale, vamos a coger... Ahí está ahí atrás. Vale, también es bastante importante el color de ropa que lleva el muñeco. ¡Ah! Que se matan. Eso, lo que os decía antes de que mis muñecos estéis en dominó. Es que es importante también el color de ropa que lleven los muñecos. Porque cuanto más clara, mejor luminosidad tendrá la foto, ¿vale? Aunque bueno, igualmente con ropa negra también se puede hacer foto, pero se verá mejor el muñeco. Bien, entonces yo lo que hago es sentarme en el suelo, básicamente. Esta es una opción a los que no tenéis trípode. Que es coger un montón de cajas de juegos o de películas y poner la cámara encima, ¿vale? Así que nada, colocamos el muñeco en su sitio y procedemos. Otro dato importante es que apagaremos las luces y yo lo que hago es dejar la tele encendida para tener una leve luz que nos ayude a vernos a nosotros mismos. Bien, ahora vais a ver como el culo, pero es que no puedo grabarlo de otra manera. Hay varias opciones para las luces. En mi caso, varío entre el móvil, que ahora os enseñaré, y las espadas láser que tengo, ¿vale? Entonces, como tengo una azul y una roja, pues, a ver, como veis, aquí podemos observar como queda. Entonces, nada, vamos a proceder al modo manual. Y tendremos que hacer una larga exposición, que significa dejar la cámara, o sea, el... ¿Cómo explicarlo fácilmente? Sino que la foto no se haga rápido, sino que se quede abierta la cámara. Es que no sé cómo explicarlo. Que se abra el obturrador, que es lo que hace que pase la luz durante varios segundos, ¿vale? Entonces, vamos aquí a controlarlo, ¿vale? Lo ideal es subir el ISO, cuidado con esto, porque puede quedar mal, ¿vale? Y luego, pues aquí vamos subiendo hasta que se vea. 1,40, 1,30... ¿Vale? Yo creo que así ya estaría. Así que nada, ahora lo que haría que hacer es... ¡Uy! Que se me caen las espadas. Ahora lo que hay que hacer es... Enfocar en cómo queremos que salga el muñeco, aunque si luego queréis recortar... Y sacar la foto. Cuidado no moveros, porque... ¡Uy! Yo saco ráfagas. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal ha quedado. Esta habría que recortarla, pero bueno, no ha quedado mal. Os la dejaré por aquí para que la veáis. ¿Sí? Lo que pasa es que con las cámaras, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando echáis el zoom, ¿vale? A ver si lo podemos ver. Cuando echáis el zoom... La luminosidad baja. Entonces, puede ser que tengáis algún problema de luminosidad. Tengáis que retocar los balances, ¿vale? Para que se vea mejor. Entonces, la cámara tiene que enfocar. Se ve el enchufe detrás, pero bueno, no importa. ¿Vale? Y ya se ve bastante bien, la verdad. Vamos a ver qué tal ha quedado. No queda nada mal. Entonces, ahora voy a enseñaros cómo las hago yo normalmente, que es con otro objetivo. Vale, ahora tenemos puesto el objetivo de alta luminosidad. Como veis, ya se ve más cerca porque es un objetivo fijo, ¿vale? Entonces, el problema de este es que es enfoque manual. Vamos a ver si la puedo enfocar bien. Y en este caso, como es más luminoso, necesitamos menos ISO. ¿Vale? Entonces, puedo llegar a tener mucha menos ISO. Y al dejar así, pues ya puedo hacer la foto. Y la verdad es que queda genialoso. Me encanta. Pues dejaré la foto por aquí. Bien, otra manera que hago yo. Lo que hay de hacer luz, ¿vale? Es coger en el teléfono, descargaros una foto del color que queráis y la ponéis en grande. ¿Vale? Entonces, subís la luminosidad de la pantalla al máximo y lo acercáis. Y como podéis ver, ya hace de luminosidad. Entonces, en el caso de que yo no tenga luz azul ahí, que no quiera hacer fotos con luz azul o roja, que es lo que tengo de espadas, utilizo el teléfono para hacer otro tipo de luces. ¿Vale? Y como veis, pues no se ve nada mal. Ahora os dejaré una foto por aquí. Y nada chicos, así sería todo. La verdad es que no quería hacer un vídeo muy técnico, perdón si me explico mal. Si queréis más adelante ya os puedo hacer un vídeo de la fotografía en manual, pero yo creo que eso lo podéis ver en muchos vídeos de YouTube. Así que yo no creo que fuesen totalmente necesarios. Pero bueno, dejadme en los comentarios que os ha parecido esta técnica de fotos de noche. Si queréis que os haga más vídeos de estos de fotos raras. Y si tenéis cualquier duda, ya os digo, dejadme en los comentarios porque realmente son fotos súper fáciles que llevo haciendo desde hace muchísimos años y que yo creo que quedan muy chulis. Así que nada, si os ha gustado dadle a like, suscribiros si queréis más vídeos y compartidlo. ¡Adiósito! ¡Gracias!